Música Nos encontramos aquí en las instalaciones de Bolivariana de Aeropuertos Hemos sido atendidos por el Coronel Leonardo D'Obriseño Dudamel Es un acercamiento interinstitucional para continuar fortaleciendo el poder aeroespacial nacional Seguimos nosotros en esa actividad integradora para buscar soluciones entre instituciones En estas circunstancias y en las circunstancias que se presenten A los fines de siempre estar fortalecidos para seguir dando respuesta positiva En el cumplimiento de la misión establecida en el artículo 328 de nuestra Constitución De la República Bolivariana de Venezuela En alas, ¡venceremos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!